Va a ser una ceremonia de reconocimiento al heroísmo de José Freire Medina que sabiéndose que, porque fuimos pocos los que nos enteramos el día que comenzó el golpe, que era un golpe de Estado o sea, había otras instancias que se conocían antes y José Freire había estado de franco en su casa y el día 10 tenía que reincorporarse y José Freire se fue a Deo para Santiago porque la locomoción no había, se fue a Deo para Santiago en los camiones del Mopar llegó, tomó su turno en la moneda y José Freire fue quien organizó la defensa de la moneda para que se le permitiera entrarle, digamos, sin ser acosado, molestado, detenido al presidente Allende Entonces, para un joven de 20 años que tenga un compromiso firme como la gente de edad para todos nosotros es un ejemplo, es una vara que nos dejó alta no claudicar en la lucha por nuestro ideal, en la lucha por los defensores de los derechos humanos y en la lucha por seguir defendiendo la democracia